¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Néctar El proceso de la formación de la miel empieza en el momento en el que las abejas obreras salen de la colmena para ir en busca de flores con un abundante néctar. Cuando las encuentran, toman el néctar con su larga lengua. Es importante destacar aquí que el néctar es un líquido con azúcares que segregan las plantas con el objetivo de atraer a insectos como las abejas para que éstas las polinicen. Una vez toman el néctar, lo guardan temporalmente en el estómago de la miel o buche melario, que es distinto al estómago que utilizan para alimentarse. 2. Regresan a la colmena Con su buche melario lleno regresan a la colmena. Allí con una curiosa danza indican al resto de abejas donde se encuentran exactamente las flores que han encontrado para que vayan a recolectar todo el néctar posible. Entonces las abejas vacían sus buches de néctar y se lo ceden a otras abejas para que se encarguen de la maniobra de aireación. Esta consiste en tragar y regurgitar el néctar varias veces durante unos 20 minutos para que vaya perdiendo humedad. Además, se le añaden algunas enzimas presentes en los buches melarios. 3. Almacenan el líquido en los panales Cuando tienen la consistencia adecuada, almacenan el líquido resultante en el panal de abejas. A este líquido aún no podemos llamarle miel, pues todavía necesita perder algo más de humedad. Para ello mueven sus alas sobre los panales hasta que ven una consistencia adecuada, que suele ser menos de un 20% de humedad. Esto evitará que haya fermentación. Y por último, cuando ya tienen la miel elaborada, la señan con la misma cera con la que fabrica el panal en forma de una fina capa que se llama opérculo. Como leooookio,